MAGAZIN Y se respeta hermano, eso no se compra, mucho menos se vende, está hecho para el cansa que también lo siente Mi gente pobre, entera en la calle, los que pasan hambre y frío donde está en la calle Los que no volvieron, con el sustento siempre, dejó a su esposa, a su hijo y otro está en el vientre Al que perdió un amigo, al que más quería, era el cariño de su madre que no volvería Por eso le tengo a mi gente, al que es humilde, al mayor, los que pelearon para estar presente Gente de mi barrio, los discapacitados, los enfermos, una luz, les apagó el destino Gente de mi nación, aquellos que murieron por la causa y me pidieron Que le encantan al gueto, a alguien le canto con respeto, muchos mueren, otros viven, todos están presos en la cáncer Ni su familia sufre, ni su mujer, ni sus amigos, solo su madre llora En el centro penal, mi mujer con otro hombre tiene sexo y todo lo marcha mal Esa la paga si se está en prisión, tal vez fuiste inocente, no tuviste tu otra opción Y algún día paso en el penal, ni burros puestos, ni navajas, con mi jacket, ni su palabar Llega mi cita y solo mi mamá, la navidad se pone fría, es otro año más que hay que sumar Solo a mi madre quiero agradecer, por la paciencia, el calor y su confianza que nunca faltó Por eso traigo mi estilo presente, solo no busco posiciones, el mejor es lo que está en mi mente Como muchos dicen ser amigos, el metal en mi cintura me defiende de mis enemigos Ahora dicen que ya son hermanos, por la espalda que se luchan, se convierten en el peor villano Maldito el hombre que confía en el hombre, eso está escrito por el grande, es lo único que está presente Por eso vengo con mi estilo entero, no para el rap ni para el reggae, a los cantantes, a los callejero Gente de mi pueblo, aquellos que quisieron que cantara con la fuerza y esa intuición La gente de mi nación, a los que tienen mucho y nos regalan por coricia Yo le canto al gueto, al que le canto con respeto, muchos mueren, otros viven todos, están presos en la cáncer Y su familia sufre, ni su mujer, ni sus amigos, solo su madre llora Encerrado en el centro penal, ni una mujer como otro hombre, tiene sexo y todo lo marcha mal Esa es la paga si se está en prisión, tal vez fuiste inocente pero siempre Le canto al gueto, al que le canto con respeto, muchos mueren, otros viven todos, están presos en la cáncer Y su familia sufre, ni su mujer, ni sus amigos, solo su madre llora Encerrado en el centro penal, ni mujer como otro hombre, tiene sexo y todo lo marcha mal Esa es la paga si se está en prisión, tal vez fuiste inocente pero siempre Yo le canto al gueto, al que le canto con respeto, al gueto, al que le canto con respeto Al gueto, al que le canto con respeto, al que le canto con respeto Porque muchos, están hoy muertos, otros fríos despiertos Le dedican al gueto, al que le canto con respeto Son urbo representen gueto, al que le canto con respeto Representen gel, al que le canto con respeto Representen ar Gracias por ver el video